Estamos en Puntualizando De comisa, transporte público de Ciudad Juárez, unidades que no porten placas ni seguro. Los concesionarios del servicio conocían el plazo para regularizarse desde octubre pasado, por lo que la dependencia inició con los operativos de revisión. Entrega protección civil e insumos en nueve municipios declarados en emergencia por lluvias. Hasta el domingo 30 de julio, la dependencia ha prestado 33 servicios directos y más de 110 en coordinación con autoridades de diversos municipios, por lo que se recomienda tomar precauciones porque las precipitaciones continuarán en el resto del Estado. Acepta Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua más del 86% de los aspirantes que buscaron lugar en alguno de los 31 planteles en todo el Estado. Quienes no aparecieron en las listas de ingreso pueden inscribirse en otros subsistemas públicos, como el Sistema de Enseñanza Abierta, sea del mismo COBAC. Contáctanos en www.amanecechihuahua.gov.mx y en nuestras plataformas digitales. Gobierno del Estado